¡Suscríbete al canal! Me vine pa'l gabacho, ahorita tengo lo que quiero Y mira donde estoy, estoy haciendo mi dinero Me vine pa'l gabacho, ahorita tengo lo que quiero Y bien lo recuerdo, como me humillaban Hasta la familia, mierda como me tiraba Nomás porque no tenía nada Me vine pa'l norte, y vieran como ahorita me hablan La raza que me humillaba, ahorita ya me lo mamán Ya lo seguí con la boca pero bien cerrada Ahorita estoy haciendo un chingo de pacas De esos días 100, 12 a 20 nomás son pa' la papa Soy Rigo Beto Rodríguez, ese que viene de Arteaga Hay nomás pa' que les tarda, mi tío el Alan Un chingo de aprecio, siempre me tiro la mano Ahorita está mi compañía y yo traigo Ni pobre ni rico, soy bien humilde Y eso les arde a mis enemigos Las capitales deseo, soy aquel que no tenía un peso Por Florida me paseo, con ropa de marca Con aliento pero de un buen bucanas Soy aquel escala, si tengo pa' acá Usted ya que le valga, usted no me da ni pa' la papa Y mira dónde estoy, estoy haciendo mi dinero Por Florida me hacías bien Me vine pa'l gabacho, ahorita tengo lo que quiero Parece nada y no sé bien Y mira dónde estoy, estoy haciendo mi dinero Por Florida me hacías bien Me vine pa'l gabacho, ahorita tengo lo que quiero Parece nada y no sé bien Que porque ya tengo yo mi dinero Dicen que ahorita me crezco, yo no me crezco Yo soy la verga ahorita del momento A lo derecho, yo no ocupe de los chuecos A mi esposa y a mis chavalos yo como los quiero Ahorita nomás por ellos yo veo A mi jefita, que no le falte ya nada Yo la tengo bien plaseada A esos amigos, que solo me querían ver pero hundido Se la pelaron, mi tío el Alan Nunca me dejo abajo, ahorita que cargo billetes Ya todos me hablan, soy de huevos y palabra La versión uno, yo sé que mi progreso ya le escala Soy Rigoberto Rodríguez, hay nomás pa' los que hablan Y ahí quedó, la versión uno Y para mi tío el Alan Y para toda su familia Que siempre está echándole ganas De un saludo especial Pero bien mamalón Para mi tío el Alan Que fue el que me hizo fuerte en este pedo Ahí quedó, la versión uno El de toda la racita Iluminati Music White Team Song Y el Padrino Berro Ay, ahí quedó, vato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!